Bienvenidos a Indefensa Propia, tu podcast favorito sobre la reinvención o sobre aquellas personas que necesitan y quieren reinventarse pero no saben cómo hacerlo o por dónde empezar. Pues aquí vas a conseguir respuestas y también historias que te van a inspirar. Y por ejemplo la de hoy, les digo que para mí es un placer conversar con mi invitada porque es una mujer inteligente, es seria, es brillante, es profunda y además hermosa, por supuesto. Mónica Fonseca es conocida no solamente en su país Colombia sino también en Latinoamérica y en el mercado hispano de los Estados Unidos gracias a su larga y exitosa carrera tanto en la radio como en las principales cadenas de televisión. Fíjense que Mónica es de esas mujeres que decidió reinventarse, o sea para ella el cambio es algo absolutamente normal y si no está en movimiento pues no se siente en control. Muy distinto a aquellas como nosotras que sí nos vimos obligadas a reinventarnos, a nosotras hay muchas que nos empujaron a reinventarnos. Pues para ella no, para ella fue un proceso absolutamente normal, fue una decisión tomada junto a su esposo, el gran y adorado amigo Juan Pablo Raba. Bueno pues fíjate, ella en esta conversación me contó cómo fue ese proceso de toma de decisiones, también cómo fue haber sido criada por su papá y por sus abuelos que por supuesto marcaron esa manera de ver y de vivir su vida. También me cuenta cómo se siente de haber colgado los micrófonos por los momentos para dedicarse de lleno a sus hijos Joaquín y Josephine, entre otras cosas. Hablamos por supuesto de su reinvención, con sus altos y bajos, de cuando nos llega la madurez y cambian nuestras prioridades. Hoy en día ella vive en Los Ángeles y trabaja desde su casa y aunque su vida cambió completamente, lo que está intacto son sus ganas de seguir aportando al mundo, de innovar y por eso mantiene activa su buena emprendedora y es la cofundadora de diferentes marcas. La de Reborn Botanical, que son productos para el cuidado del pelo basado en aceites de semilla, de cannabis. También está la marca de ropa Both Collection y es cofundadora de Lab Girl and Company, unas gummy bears que tienen biotin y 13 vitaminas y minerales que nutren y fortalecen tu pelo. Como ven, no se queda quieta porque además conduce MON 24-7 para el canal Discovery, un espacio para compartir sus dudas y aprendizajes de la crianza de sus hijos. Mónica, les digo, es un mujerón. A mí me encanta sentarme con ella a reflexionar, a conversar sobre nuestras vidas, sobre la aceptación y la lucha, porque al final todas lo hacemos en defensa propia. Recuerden que se pueden suscribir en mi newsletter, en mi página web ericadelavega.com, ahí ponen su email y toda la semana les va a llegar un correo con tips, con cosas que comentamos en las diferentes conversaciones del podcast, también de aprendizajes, de cosas que no podemos dejar de ver para estar actualizadas. Así que ya lo saben, en ericadelavega.com, ahí se suscriben a mi newsletter. Y si estás escuchando este podcast hoy día viernes, el sábado 7 y el domingo 8 voy a estar presentándome en Nueva York y en Boston con mi stand-up Tú no sabes quién soy yo, y el 13 de diciembre en la ciudad de Miami, en el Colony Theater. Y los tickets los consigues en ericadelavega.com. Ahí está todo. Bueno, pues ahora sí, les dejo a Mónica Fonseca en defensa propia. Seré pendeja. Así empieza nuestra conversación, Mónica diciéndose, seré pendeja. Porque Mónica llega y ve la cámara y dice, pero esto es con video. Yo, Mónica. Yo dije, bueno, pues tienen eso para tomar una foto al final y promocionar el asunto, pero yo te oigo porque son podcasts, entonces yo te oigo, pero claro, pues hay que tener cámara también. A ver, es que a la gente le gusta ver el podcast. Jesús, Cristo. Jesús, Cristo y José. Exacto. No van a criticar, por favor. No van a decir que porque están despelucadas, que porque me vine así. O sea, me iba a venir en tenis, por lo menos me puse una bota. Pero mira qué elegante. Muy elegante. Pero está muy bien, Mónica. Además, siempre ha sido una mujer espectacular y siempre está mostrado como es. Aunque vienes con el pelo mojado. Ahora dejamos ver mi melena mojada y alborotada. Gracias por la invitación, que importa. Lo más rico es que sea aquí contigo. Exacto, es vernos y poder conectar porque llevamos mucho tiempo sin saber, o sea, sabemos a distancia, pero de hablarnos, porque compartimos mucho en Miami cuando coincidimos. Yo apenas llegaba y tú ya tenías un tiempo viviendo allá y tenías el asunto como dominado. Pero nuestra relación comienza por un hombre. Por un hombre. Sí, como que digamos la verdad. Es decir que nuestra relación comienza porque nos vimos y amó a primera vista. Había un amor más importante, que era Juan Pablo. Exacto, Juan Pablo Raba, que te ama y te adora y se muere por ti. Siempre me habló divino de ti, así que también estoy sentada por eso, porque hay un compromiso. Exactamente, porque yo digo que las querencias son hereditarias, exactamente, y realmente es así, con las esposas de mis amigos y así sucesivamente. Absolutamente. Y Juan Pablo, imagínate, estuvo años viviendo en Venezuela y fuimos muy, 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 muy amigos. Lo que pasa es que no importa si eres de Colombia, nosotros de Venezuela, todos los amigos nos separamos. Sí, es cierto, a ustedes les ha tocado esta diáspora venezolana que está por el mundo regada. Es un privilegio muy grande para el mundo tenerlos en todas partes, pero es una tragedia muy grande también, ¿no? El que se han tenido que de repente separar y coger sus caminos y empezar de cero casi, porque la gente no se imagina eso, que al venezolano le tocó empezar de cero, ¿no? Es como que no fue si quiso, no fue si quiso irse, sino le tocó irse. Sí, completamente. Pero yo creo que el tiempo, a la larga, Mónica, y quiero pensar porque quiero tener esperanzas y quiero que sea así, el tiempo es el que te dice al final, qué bueno que emigré y me tocó vivir eso, porque soy mejor persona o conseguí otras cosas en la vida, tuve mejores oportunidades. Yo no estoy todavía ahí, pero estoy cerca. ¿De dónde? De agradecer haber emigrado. Es que está bonito lo que dices porque igual hay un tema de Dharma, de poder agradecerle a la vida, ¿me entiendes? De no sentir que es un peso encima, pero yo también te digo, salir de la comodidad no siempre necesariamente es lo que toca o lo que corresponde. O sea, lo que toca y lo que corresponde es que los gobiernos nos den la seguridad de poder estar en nuestros países, no faltaba más. Y lo bonito es cuando la persona, el individuo, el ciudadano, decide tomar el riesgo y saltar. Pero entonces te digo, muy linda tú querer agradecer. Agradecele a la vida porque eres una dura. Es una manera de consolarse. Sí, pues sí. Porque si se lo dejamos a los políticos que nos arreglen la vida. A ellos no les agradezcamos nada porque está muy mal hecho lo que ha pasado. Porque tú te fuiste de Colombia con una carrera tan larga, tan exitosa, que además hiciste todo. Tú empezaste en la radio, después la televisión, las noticias, el entretenimiento, una mujer súper completa en los medios. Y de repente, nunca supe por qué. Bueno, ahí te voy al resumen ejecutivo del asunto. Y es que Colombia es un país maravilloso, pero no se le puede quedar a uno solamente en la cabeza que Colombia es Colombia, no es el mundo. Y uno es un ciudadano de mundo hoy en día, ¿no? Es como que justo nos tocó a nosotras la era digital y eso es maravilloso. Sí, está dentro como del remolino del cambio. Tenemos un pasaporte distinto hoy en día, ¿me entiendes? Es como que a nosotras nos llegó para los medios de comunicación un impacto muy grande, que es desacomodarnos de lo tradicional y poder ser nativos o pues migrar a lo digital. Entonces, cuando... Yo de hecho viajaba ya mucho estando en Colombia. Tú nunca, a ver, por lo que yo percibo, tú nunca te sentiste como cómoda. Tú siempre estabas como en una búsqueda. Creo yo que es así. O me sentía más bien... Inclusive te lo voy a decir, me sentía cómoda como moviéndome, ¿no? Como moviéndome por el océano grande que son los medios de comunicación. No te voy a decir que sonaría un poco pretencioso, decir es que me aburro rápido. No es que me aburra rápido, pero rápidamente como que me gusta ensayar caballos nuevos, ¿no? Claro, tienes curiosidad. Exacto. Soy muy curiosa. Exactamente. Y parte de por qué irse de Colombia es porque igual sigo haciendo muchas cosas con Colombia siempre. Es muy importante. En mi agenda anual siempre es muy importante. Pero siento que el mundo tiene mucho para ofrecer, como para tener que quedarse siempre. Y no todo el mundo puede viajar porque no es tan sencillo, pero a mí no me cuesta trabajo asimilar rápidamente otras culturas. Entonces, como que también me he ido encontrando con personajes en mi vida, inclusive Juan Pablo, que ha vivido en muchos lugares y que como yo cambiaba de casa fácilmente. Claro. Entonces, como que nos encontramos dos personajes que no tuvimos miedo a decir, nos vamos. Porque tú con tu papá viajabas mucho. Mucho. Todo el tiempo. Y me cambiaba de casa mucho. ¿Y por qué? Él es ingeniero... Es varias cosas. Ajá. A ver, saquemos la hoja de vida de 80 páginas. Él empieza siendo ingeniero civil, estudia en Estados Unidos, que es donde nazco. Mi madre muere cuando yo tengo tres añitos, entonces nos devolvemos el último tiempo a Colombia de su irse ya, de morirse, porque ella quería estar acompañada de la familia. Pero mi papá me agarra a mí para acompañarlo a todas partes. Entonces, yo empiezo a viajar con él por todo el mundo. En las vacaciones, hay veces en el colegio me dan permiso. Y siempre estaba como viajando. Vivía con mis abuelos la mayor parte de tiempo y con él. Después mi padre se casa. Igual hubo muchas separaciones, entonces muchos cambios de casa de la misma persona, que hoy en día es mi madrastra con quien me llevo muy bien. Pero yo siempre estaba cambiando y viajando y moviéndome. Yo siempre digo que era como el miquito de mi papá que iba con él, un changuito. Pero eso te determinó, entonces, porque fíjate que eso también tuvo impacto ya de grande buscando otras cosas y moverte dentro de tu mismo, en tu misma área de trabajo. Tú sabes que hace poco escuché un experto en lo que es esto de cómo impacta la crianza que te dieron a ti en tu vida y que puedes desarrollar después de ese impacto. Cuando tú me dices que estuviste con tus abuelos, este experto, que ahorita se me escapa el nombre, después te lo digo, después te lo mando, dice que los abuelos son necesarios para la vida de los niños. Porque los abuelos no tienen estrés, los abuelos no están apurados, los abuelos tienen paciencia y están ahí para enseñarte y que uno necesariamente necesita tener abuelos en la vida. Pues totalmente, yo considero que los mejores maestros son los abuelos, es la experiencia, es que yo crecí con gente grande, yo fui muy madura hasta hace un tiempo, ya me volví madura, pero yo fui muy madura hasta, mira, yo era una niña de cinco años que me podía sentar a una mesa con adultos y tener conversaciones, pero no de niña genio, sino simplemente conversaciones agradables y podía estar horas oyéndolos porque me crié con mis abuelos. Entonces la experiencia fue muy distinta. Y sí, están más tranquilos, están en otra etapa de la vida, tienen otros problemas, como cuando a uno le parece, pues uno se sonríe cuando un niño tiene un problema bobito, porque uno le llama bobito, para el niño no lo es, pero se le rompió un juguetico, se le perdió algo y uno se sonríe y dice, si supieras lo que te viene. Pero yo creo que los abuelos también hoy en día se ríen cuando lo ven a uno y dicen, si supieras, chica, que vas a llegar a los ochenta de golpe, esto no va a ser tan importante, ¿no? A mí me sorprende que a mí nadie me haya dicho nada. ¿De qué? De cómo se pone la cosa cuando uno es adulto. Sí, no te han dicho y mis abuelos sí. No, no. Sí, me lo dicen mucho. Me dicen, mira, se sonríen mucho cuando me ven por ahí en problema o a mil por hora o lo que sea, pero también me dicen, la vejez es un abrigo pesado y por eso hay que prepararse muy bien, porque una vez empieza a llegar la vejez, hay que poder física y emocionalmente soportar lo que viene, ¿no? La vejez es muy bonita por un lado, pero es muy fuerte también, ¿no? Entonces como que hay que prepararse para ello. Me acaba de entrar un susto. Te lo digo yo. Gracias, Mónica. Te lo digo yo a mis ochenta y seis. O sea, mis abuelos nunca me lo dijeron. Exacto. Ahora viene esto y me lo dice, me cachetea de esta manera. Sí, es duro y la verdad que es bueno saberlo ya. Sí, sí. Es bueno saberlo ya y ya uno lo siente, ya uno de verdad se cuida con otra conciencia y uno ya empezó a cambiar. Yo creo que ya la madurez nos llegó. De acuerdo, de acuerdo. Sí, en mi caso. Para bien, además, la madurez le llega a uno para bien y le tiene que llegar en el momento en que uno esté preparado también para asumirla. ¿Para cuándo te llegó a ti? A mí me llegó como a los veintidós. A mí la madurez me llegó. Yo he sido alma vieja desde muy chiquita, la verdad. Creo que esa pausa siempre ha sido, a pesar de que he cambiado de trabajo, curiosa por aquí, por allá, que he estudiado una cosa, la otra cosa. Siempre ha habido como el futuro en mi cabeza siempre ha estado. La vejez en mi cabeza siempre ha estado, pero como algo bueno, como un acompañamiento, como una pausa y una tranquilidad de no me tengo que comer el mundo. Yo nunca me he tenido que comer el mundo, ni tengo afán. Lo que he hecho hasta ahora ha estado bien en sus tiempos, en sus momentos, y la gente me dice, ¿qué esperas a futuro? Y desde chiquita, recuerdo que me preguntaban, ¿cómo te ves a los treinta? ¿Cómo te ves a los cuarenta y cinco? ¿Cómo te ves a los sesenta? Y era como, no sé, no sé, ni importa tanto, importa tanto lo de hoy en mi caso. Pero qué bueno eso, es una manera de vivir un poco más tranquila. Pues sí, yo creo que he vivido más tranquila, no estoy como pensando mañana. Tú sabes que hace poco estoy enfiebradísimo, hace poco fui a un seminario de Tony Robbins. Ok, claro, claro. Nunca he ido a los seminarios, pero me parece él alucinante. Una locura, una locura. Es impresionante. Rockstar. Es un rockstar, o sea, realmente lo es. Y mueve más que un rockstar. La historia de él es impresionante. Y es un gran storyteller y te cuenta su historia y tú conectas con ese señor para siempre. El documental muy recomendado, si no se lo han visto. Exacto. Miren, estoy mirando a cámara, espero que... Con este perfil, con este pelo, sobre todo con este pelo también arreglado al día de hoy. Mira, Mónica, pero dice, él tiene una frase buenísima que a mí me quedó, que dice, lo importante en la vida no es cumplir tus metas, alcanzar tus metas. Lo importante es convertirte en la persona que va a alcanzar esas metas. De acuerdo, total. Y lo que estás diciendo me suena mucho a esa frase. Total. Porque... Estoy de acuerdo con él. Porque uno está apurado, uno está apurado, uno está apurado y de repente te volteas y dices, ¿por qué yo estoy tan apurada? Y no solamente eso, como que siempre estás en el ride, en la carrera de, tengo que llegar allá, tengo que llegar allá y no disfrutas el estoy acá, estoy acá y estoy acá, debe ser también tan cómodo y tan bonito. El otro día, bueno, pues espero que no termine llorando yo, pero me pasó algo súper bonito. Entramos a un lugar donde arreglan las uñas, aquí en Los Ángeles, hay muchos, muchos ciudadanos de Vietnam. Acercate un poquito más el pico. Muchos ciudadanos, exacto. O si quieres, muévelo, porque después me dicen que yo le tapo la voz a la invitada, que yo soy mala. Hola, hola, probando 3, 2, 1. Eso, lindo. Erika, déjame hablar, no me has dejado hablar en todo. No, es que vas a contar un cuento lindo y quiero que se oiga bien. Y básicamente, esta vietnamita tan adorada, yo le pregunto, ella tiene su salón de ella de belleza y lleva, y es legal en este país, y tiene pasaporte americano y su hijo ya nació acá, sin embargo, el inglés no es muy bueno y pasa como muchísimo con ellos, específicamente, que no necesariamente aprenden a hablar muy bien inglés porque siguen siempre estando en su gueto, en su comunidad, ¿no? Sí. Sin embargo, tenemos unas conversaciones divinas y le pregunto yo a ella que si es feliz, le digo, tienes tu propio lugar, ¿cuánta gente no sueña con tenerlo? Entonces se queda pensándome y me dice, yo he tenido una vida muy dura, yo no esperaba que me respondiera eso, yo esperaba que me dijera, sí, soy mi feliz, sueño americano, vivo, mi hijo estudia en la universidad y de repente me dice, yo fui una niña que tuve que salir, bueno, no, es que espero de verdad, yo soy súper sentimental, pero bueno, respiro, me dijo, yo tuve que salir a los siete años de mi casa por la guerra y nunca volví a mi casa y salí con la pinta que tenía, bueno, ya, y fue súper duro. Y entonces como que me empieza a decir eso, pero al final de toda la historia me dice, pero me dice, ¿sabes qué, Mónica? Yo nunca miro hacia arriba ni miro hacia abajo, porque de esa manera me mantengo en el presente. Entonces yo miro al frente, miro lo que tengo al frente, recuerdo el pasado que ha sido tan duro y que de todas formas me marcó para siempre, porque en el camino yo siempre busqué o he buscado tener un hogar, una casa, un lugar, ¿no? Y sin embargo trato de no mirar hacia arriba, porque si miro hacia arriba digo, uy, esa persona tiene diez veces más que yo, y voy a querer ir hacia allá, y si miro hacia abajo veo las complicaciones de otra gente y digo, Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo? Entonces como que es una persona que tiene su forma de pensar y que trata de vivir el día a día desde su lugar. Y me parece también bien, o sea, la ambición es lindísima. La buena ambición también es buena. No, el hambre hace falta, obviamente, ¿no? Pero también hace falta gente que sepa mirar el día a día y hacia el frente. Y me pareció bonito. Pero yo pensaría que tú eres así ahora, fíjate las percepciones. Yo te pensaría antes como con full hambre, con, a ver, yo, coincidimos una vez en un programa que tú estabas produciendo para Entertainment Television, ¿cómo se llamaba? Jesús Bendito Sacramentado. En cámara no le puede pasar a uno esto. Claro, no se llamaba así, pero... Se llamaba Jesús Bendito Sacramentado, solo por E-Entertainment Television. Se llamaba Jesús Bendito, eh, must, no, eh, fab. Ah, exacto. Que además presenté con Olivia Peralta, maravillosa. Exactamente. Fabulous, no, eh. Era el Fabulous, ¿sí? Sí, Fabulous. Jesús. Pero es que tiene dos nombres, ya lo vamos a buscar, qué horror que me pase eso. Está bien, está bien que uno se acuerde. Ahora lo busco. O sea, tengo dos hijos. Se me acaba de olvidar, y fantástico, yo sé. Baby, baby. Exacto. Oye, este, y te vi súper enfocada con el mando del programa, produciendo y dirigiendo, y además siendo la presentadora, o sea, te vi como bien en control de lo que querías hacer. En ese momento sí, siempre estoy en control de lo que quiero hacer y de lo que estoy haciendo, pero así mismo se me olvida el nombre del programa al día siguiente cuando no lo estoy haciendo. A lo que voy es que cada cosa que recibo en mis manos o cada encargo para mí tiene prioridad absoluta. Entonces, un día va a contestar además tu pregunta anterior de por qué si había una carrera que parecía que iba a llegar a tal término, de golpe doy un giro y me voy hacia otro lado. Yo no he dejado nunca de hacer ni de cumplir lo que quiero cumplir, y parte de lo que yo quiero cumplir es lo que está pasando con Juan Pablo. Juan Pablo es un producto de la casa Raba Fonseca, y estamos logrando cada día lo que nos hemos soñado. ¿Cuál es ese acuerdo? ¿Cuál es ese acuerdo que ustedes tienen? Porque yo puedo verlo en las redes y sé que tú has tomado decisiones para tu familia. Claro. Para tus hijos, para tu familia. Ese es mi emprendimiento más grande. Correcto. Ese es lo más grande para mí. Y que ha cambiado con el tiempo, porque me acuerdo también que conversamos una vez como que yo no estoy muy segura siquiera de tener un segundo hijo. Yo sí estaba muy segura. No, yo no estaba segura. Pero tú estás, como que sí, no sabemos que sí, que no sé. Vancouver me cambió. Vancouver te cambió. Canadá me cambió un día. Vancouver se fueron porque Juan Pablo estaba trabajando allá. Estaba trabajando allá, estaba haciendo una serie. Exacto. Fue maravilloso. Vancouver fue como de las experiencias más importantes de nuestra vida entera, por todo. Es increíble como en un mismo continente hay un país tan absolutamente diferente. Juan Pablo Raba, para aquellos que no lo conocen, que muy mal que no lo conozcan. No, mentira. Juan Pablo es un actor colombiano que ha desarrollado a lo largo del tiempo una carrera importante en Hollywood. También para Netflix tiene una serie que se llama Distrito Salvaje, que ya va para la segunda temporada. Él empezó también con una serie de militares también. Aquí. Si no me acuerdo el nombre de tu programa. Six. Ah, si te esperas de eso. Me acuerdo más porque es más de aquí. Exacto. Lo cierto es que Juan Pablo ha ido dando pasos importantes en su carrera en el mundo anglosajón, porque ya digamos que en el mundo latino ya tenía como que a Dios agarrado por la chiva. O sea, había... Está dentro de ese grupo de latinos que pueden darse el lujo de escoger proyectos y eso es muy bonito. Exactamente. Porque además es un gran actor y es un productor y puede hacer muchas cosas, pero no quiere decir que lo haya hecho todo en Latinoamérica, que también es importante. Simplemente que teníamos que explorar con él, como muchas otras cosas importantes. Juan Pablo se crió en un colegio americano, después se va para España y termina en España, pero Juan Pablo es su cabecita. Funciona mucho más en inglés que en español y la gente no sabe eso. Es que tiene un inglés perfecto. No pareciera... Matiu. Exacto. No pareciera para nada... Y su cultura, si lo ves, y cuando uno ya está con él acá en Los Ángeles, entiende que él comprende mucho más inclusive la política... El sistema. Y el sistema de acá, que inclusive hay gente de acá que no le interesa mucho. O sea, él entiende el chiste, la cosa, la cultura del entretenimiento, se ha visto todas las películas, sabe quiénes son todos los directores, los actores que uno ni se acuerda ya. Él está muy conectado, mucho más conectado con el mundo anglo y tiene que ver con su crianza también. Claro, claro. Y con también su familia argentina, que era una familia que sigue siendo una familia muy allegada a él y que tiene mucho que ver con lo que pasaba acá, en entretenimiento y con lo que pasaba un poco en Europa. Entonces, él tiene su cabecita funcionándole de una manera diferente. Claro. Y tocaba venir a cumplirle, digamos que también, a ese sueño o a esas ganas que él tenía de poder desarrollarse como actor en su segundo idioma, que yo diría que, así no lo crea la gente, es su primero. Es que para él es más fácil muchas veces, inclusive. Es impresionante. A él le tocó aprender, nadie sabe esto, pero cuando él llega de España, por supuesto con castellano magnífico, él habla también catalán, pero llega a Colombia, él hablaba como español, con acento español, a él le toca llegar exacto. Entonces, a ti, exacto. Y a él le toca empezar a hablar en colombiano, para que le salgan las cosas al principio, ¿no? Entonces, como que a él le tocó reaprender Latinoamérica y lo hizo muy bien y le fascina y le encanta. Y ama a Venezuela, que hay que decirlo para él. Venezuela no es el lugar a donde él fue alguna vez y ya, es su casa. Sí, seguro. Y de hecho, en Colombia creían que era venezolano por muchos años. Qué risa. Porque su carrera y su boom lo tiene Venezuela. Conmigo a la bella. Exacto. Como Orestes Villanueva. O sea, ¿ves? Me acuerdo de eso. Tu memoria selectiva es una cosa, Monica. Fabulist. 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 Ya, por E-Entertainment Television, con mi adorada Olivia, además, que hace poco fue madre. Pero más allá de hablar de la carrera Juan Pablo, que todos estamos alucinados y súper contentos por lo bien que le ha ido, y no porque le va bien, porque le va bien, porque se ha preparado, y le ha echado un camión, y es talentoso, etc. Habíamos quedado en cuál fue esa decisión de familia que ustedes tomaron. La decisión ha sido seguir los pasos y los proyectos que nos apasionen, sin importar si son de él o míos. Cuando ha habido mis proyectos, que hemos tenido que viajar a Argentina tres veces a grabar proyectos míos con canales allá, cuando ha tocado estar en Miami, porque para mí era más cómodo estar en Miami y hacer mis cápsulas para Univision de Tecnología, y Entertainment, y otras cosas que hacíamos, pues estábamos ahí por esa razón. ¿Eras colaboradora de mi programa de radio? De acuerdo. Y nosotros además no estábamos en Miami por Juan Pablo. Es así. Porque Juan Pablo tuvo muy claro que él, donde quería estar, era en Los Ángeles para poder hacer, y ya no es hoy en día hacer Hollywood, sino es hacer, digamos, las producciones desde acá. Son diferentes, la envergadura de Los Ángeles es diferentísima. Y creo que también parte de decir, si quieres trabajar en un lugar, tienes que estar ahí. Sí, tocaba. Él viajaba cada rato acá. Entonces, la decisión fue como, bueno, un momento, tenemos un hijo. Cuando tuvimos el hijo, cuando, digamos, Juanpa y yo empezamos a salir, él me dijo, yo voy a tener hijos. Y yo, no, yo no voy a tener hijos. Para. Me dijo, no, no, sí vamos a tener niños. ¿Y por qué tú no querías? En mi vida no estaba con muy presupuestado eso. Tal vez también un poco por mi crianza, porque estaba por aquí, por allá. Yo decía como, hijos no es una prioridad, mi carrera es una prioridad. Y no mi carrera exactamente que me lleve a esto, sino por donde voy estoy libre. Cuando uno no tiene hijos, tiene una libertad diferente. Eso es importante decirlo. Exacto. Es otra vida. Y no solo es la libertad física, que tú puedes irte por un lado. Es la libertad mental. Total. Mónica, porque tú te haces mamá y ya te conviertes en culpable para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre y no se sientan mal papás y mamás, porque lo estemos diciendo. Es una verdad grandísima. A mí alguien me lo dijo, te conviertes en esclavo de otro ser humano para siempre. Y no entiendan esto como una tragedia, ¿no? Uno decide hacerlo. Claro. Pero tú eres para siempre de esa otra persona. O sea, yo no consigo mis noches, mis días sin pensar en ellos. Claro, ya la vida. Sin saber que están bien. Ni te la imaginas. Y en ponerlos primero, ¿no? Tú y yo ponemos primero a nuestros hijos, punto. A nuestro hijo, bueno, en fin. Entonces, pues nada, en ese momento se convierte mi proyecto profesional totalmente en fusionar lo familiar con lo profesional. Para mí, yo no podía concebir que yo diera luz a un hijo para dejarlo. Porque no, simplemente por de donde vengo yo, la situación de la vida para mí no tenía sentido. Entonces, nunca quise tener hijos. Y entonces, cuando los tengo, pues mi carrera profesional tiene que ver con ellos. Entonces, yo he trabajado mucho con Joaquín también. Y el social media y ser una creadora de contenido digital me permite trabajar con él. Además que tú empezaste a crear contenido digital. Muy pronto. Muy temprano. Muy pronto. Y a ser periodista digital. Y entonces, por ejemplo, en estos días estaba trabajando con una marca y con un canal de cable. Entonces, hay encargos que hago permanentemente, ¿no? No es como, aunque Joaquín un día, ahí está pintado mi hijo, me dice, mamás, tú trabajas. Él dice, mamás y papás. Él nos dice, la niñita sí nos dice mamá y papá. Pero él nos dice, mamás y papás. Mamás, ¿tú sí trabajas? Me dice. Yo le digo, sí, Joaquín, trabajo todos los días. Me ves trabajar. Pero es que estás en pijama. Él le digo, yo trabajo en pijama. Así son los freelancers. Exacto. Mi Skype, mi cosa, mi reunión. Entonces, ahora trato de no trabajar en pijama, sino trato de arreglarme, aunque sea compa que él entienda que eso pasa. Y me dice, ¿y tu oficina? Porque obvio muchos amigos de él tienen oficina y otros no. Le digo, pues mi oficina es la casa. Y entonces le muestro dónde está mi oficina, dónde está mi computadora. Ah, ok. Tú deberías hacer masajes, mamá. ¿Podrías hacer plata haciendo masajes? Y le dije, chino, sin vergüenza. Aquí se hace plata y todos hacemos. Qué risa. Pero eso va a ser una nueva manera de nuestros hijos contar sus vidas. Claro. Porque se van a dar cuenta, así como nosotros nos dimos cuenta, en mi caso, Mónica, que mi mamá trabajaba y viajaba y tal, y que no paraba. Sí. Para ellos va a ser, mi mamá trabajaba desde la casa. Exacto. Y va a ser una nueva manera de contar la historia de las mamás. Claro, total. Y me toca contarle que tengo tres marcas. Entonces, el otro día, él reafirmando, ¿no? Me pregunta y me dice, so, mamás, you have three brands, yes? ¿Tienes tres marcas? Y le digo, yes, I do have three brands. Little brands, pero son, están marchando, están produciendo. Y gracias a eso puedes ir al colegio y gracias a eso pasan cosas. Entonces, es bonito también porque eso también pasa. Que a mí no me aburre el trabajo. A mí no me aburren las nuevas experiencias. Claro. Porque además eres creativa. Sí, yo no sé si toda la vida hubiera podido estar en un mismo lugar sin que me aburriera, ¿me entiendes? Sin que dijera, bueno, what's next? Hay mucho por hacer. Y hoy en día en esta era digital está todo por hacer. Imagínate la emoción de uno poder tener sus propios negocios y estar teta-teta con compañías gigantes. Sí, total. Tú creando desde ahí, con tus manos. Sí, bueno, así como se abren posibilidades, también se abre la competencia. Claro, maravilloso también. La competencia es buena. Me da risa eso que te dice, Joaquín, porque tú sabes que Matías agarra y me dice, de vez en cuando me dicen que yo soy una ama de casa. Claro, obvio, descarados. Y yo odio el trabajo de ama de casa. Lo respeto muchísimo, por eso no me gusta. Sí, sí. Exacto, porque es muy mal remunerado de todo tipo, de todo punto de vista. Y me lo dice como para fastidiarme. Claro, claro, él lo dice para... Tú eres una ama de casa y yo, tú estás loca, chico. Yo trabajo un montón. Exacto. Tú no ves que yo voy para allá y voy para acá. Pero lo que me sorprende no es lo que él me dice, porque él sabe... Lo que te puede molestar a ti. Lo que me genera. Lo que me genera, Monika. Está súper bonito lo que acabas de decir, porque ahí te va. A mí me generaba lo mismo que a vos hasta un día que... Ay, qué bueno que lo dice, no me siento sola. Claro, no, no te sientes sola y menos nosotros las presentadoras y periodistas, y en tu caso stand-up comedies, que sentimos el vacío del micrófono. Cuando no estamos ante un micrófono y me pasó muchos años, ojo. Yo le llamo el síndrome de la presentadora. O sea, cuando se apagan las cámaras y sales, el vacío es gigante. Y sobre todo cuando te retiras de alguna manera de lo que llevas haciendo muchos años. Obvio, algún estudio tiene que haber de eso. El vacío es espantoso. El vacío... Bueno, y lo que yo he hablado aquí también mucho, Mónica, que si tú eres lo que haces, ¿quién eres si no lo haces? Te lo empiezas a... Pero ahí está bonito. Claro. Porque empiezas a redescubrir que tú no eres lo que haces. Eso es hermoso. Y yo comencé ese camino hace rato. Es maravilloso. Y es liberador. Total. Es liberador, pero... Y descubres que a mí alguna colega algún día, ya gracias a Dios, yo había evolucionado en el tema, pero me dice como, Moni, pero es súper duro que ahora eres ama de casa. ¡Qué horror! Tú con ese potencial que tienes. Entonces, me tomé la molestia de decirle, y soy muy feliz siendo ama de casa. Me parece muy divertido. Sí, posiblemente lavar los platos no sea tan interesante, pero mientras que lavo los platos estoy hablando con mis hijos, y tengo una conversación deliciosa, y me ayudan a secarlos, y hablamos de otras cosas, de cómo les fue en el día, y la vida misma es tan importante. Y sí, me invento trabajos, o sea, me invento ideas reales que llevamos a cabo, porque también tengo curiosidades intelectuales, pero está todo ahí, ¿me entiendes? O sea, si tú quieres empezar a producir hoy en día, no es como antes, que necesitabas un montón de dinero para hacer las ideas de realidad. Y un equipo gigante de gente. Exacto, o necesitabas una cantidad de producción, tú estás hoy acá con Valen, qué delicia, haciendo tu podcast y programa, donde voy a verme en YouTube despelucada, porque voy a echar al agua a esta nena que está en el frente. Ay, Dios mío, exacto. Oye, Valen, ¿cómo se te ocurre a ti hacerme esta vaina? Lo bueno es que quede claro que tú y yo no tuvimos comunicación, y todo fue una sola vía, te quiero, Valen. A mí me dice Nari Cala, y yo, claro, donde ella me diga, pero yo qué me iba a imaginar esta situación. Pero bueno. Es más, tú sabes que me voy a hacer una cola como la tuya. No, no, déjate ese pelo de lino, chaval, que me tienes lino. No, 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 déjalo así, déjalo así. Mira, ya yo me hice mi mono. Yo tengo un chonguito acá arriba. Bueno. Estoy lista. Pero mira, eso que me estás diciendo de la amiga que te dijo eso, que a mí me parece durísimo que las mujeres nos juzgamos de una manera tan fuerte, porque, ojo, también tuvieran, también hay personas que, aunque estuvieras afuera trabajando, te dirían lo mismo, ¿no te parece que tú como mamá de un niño te trabajas mucho? Y dejas abandonados a tus hijos, exacto. Somos muy crueles, somos muy crueles con nosotras mismas o con las demás. De acuerdo. Esa crueldad hay que bajarle un poquito. Pues es que hay que opinar menos, o si vas a opinar, que es muy importante también la opinión. A mí me gusta ver la opinión de la gente, pero como que si nos van a opinar también parece lindo que analicemos todo el contexto y que además sí somos las defensoras, porque muchas de estas personas son defensoras de la mujer y del género y la equidad. Equidad de género también, y se los voy a decir a calzón quitado, también es poderse quedar en la casa y ser mamá. Y me acuerdo con Juan Pablo, tiene que ver con eso. A mí me pagan por estar en la casa. O sea, Juan Pablo a mí no es como que, ay, me das para un par de medias. No, nuestras cuentas son en conjunto. Porque lo que él va y trabaja es también mío. Es así de sencillo. Es así. Porque él puede hacer todo lo que está haciendo, que además me tiene en cuenta absoluto. Moni, ¿cómo le pronuncio a este personaje? ¿Qué decimos acá? ¿Cómo me preparo para este casting? ¿Qué hay que hacer? Y yo estoy pendiente de él todo el tiempo, de la construcción de sus personajes, de que fue a la clase con su coach o de lo que tuvo que hacer. Pero también tiene que ver con que él respeta un montón el trabajo del hogar. Respeta un montón la crianza. ¿Pero se lo ayudaste a entender? No, él. Él lo entendió. Él viene de padre. Hay que aplaudir y creo que es más loable que el resto de Latinoamérica. Los argentinos tienen un tema de ser muy buenos padres, de ser padres que cocinan. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué será que en Argentina...? No sé si es algo cultural, si es un poco más que vienen, que tienen esa mezcolanza con Europa, en donde realmente el hombre y la mujer trabajan a la par, no en todas partes. Ahora me saltarán aquí en Italia, aquí en no sé dónde. Pero caramba, si les digo la verdad, yo los padres argentinos que conozco, por lo menos de la generación de Juan Pablo, y el papá de Juan Pablo era así, y los tíos son así. O sea, son padres que están muy presentes, que cocinan, que hacen lo que tienen que hacer, que le cambian el pañal a sus hijos y no es estoy ayudándole a la mamá, es hago parte de este entorno. Exacto. Entonces creo que tiene que ver con eso, con la crianza de él. Vuelvo y te digo, Ricardo, el padre de Juan Pablo, que en paz descansa y que no pude conocer, era un padre que todo el tiempo le está recordando cómo papá le cocinaba, papá iba con él a montar bicicleta o lo que fuera, mejor dicho, se encontraba en... No, bueno, montar bicicleta acaba de ser una mentira. Ricardo no hacía medio ejercicio, pero hacían muchas cosas juntos, ¿me entiendes? Entonces era como que es normal, no tuve que enseñarle nada. Vino bien enseñadito de casa. Qué bueno, qué suerte. Porque eso al final, Mónica, son conversaciones que son muy incómodas. Claro. Y por más que tú tengas una comunicación increíble, abierta y una intimidad con tu pareja y que se la traten de maravilla y se la lleven súper bien, es una conversación incómoda que a veces es preferible abordarla desde el lugar incómodo donde es y ya viene con un mal tono que abordarla desde un lugar, vamos a sentarnos, vamos a hablar, tranquilo. Sino que más bien la conversación viene como una reacción a algo, más que vamos a solucionar un problema antes de que se presente. Pero es la nueva paternidad también, Erika. Sí. Hay un tema de nueva paternidad que es muy importante. Yo vengo de un papá así, ¿no? Sí. Yo vengo de un papá hiper presente. Súper involucrado en tu vida. Súper involucrado, papá, mamá, yo le celebro el Día de la Madre. Entonces, también para mí no fue raro, de golpe tú sabes que uno sale a buscar a papá y a mamá de alguna forma. Entonces, como que tal vez yo por eso me fijé en una persona que tuviera lo bueno de mi padre, ¿me entiendes? Entonces, no es para mí raro. Yo iba, mi papá estudiaba en la universidad, él me tuvo cuando eran muy jóvenes, mi mamá y mi papá. Y aunque no tengo ya memoria de eso, sé que pasó y es que él me llevaba mientras que estudiaba sus maestrías a la universidad y me cambiaba los pañales y estaba en el laboratorio y los profesores ayudaban a cuidarme. Entonces, es como algo natural. Y en Los Ángeles, tú ves, por lo menos en el área que vivimos, que los papás son muy involucrados. Porque además, debo decir que en Los Ángeles y en Estados Unidos, no tanto en Miami, pero no tanto en Miami, en Miami tú tienes más ayuda y todavía está el concepto de la nana. Imagínate, todavía uno se queja. Exacto, porque es muy caro el servicio de cuidado de bebés, tanto en el daycare, tanto en tu casa. Bueno, acá es imposible. En Los Ángeles, de una vez les digo, si piensan venirse a Los Ángeles, olvídense de la nana porque esto acá, mucho petro de dólares. Bueno, creo que hay un alcalde, no sé qué ciudad, no sé si es el de Nueva York, que se lleva al hijo a su trabajo, en la oficina. ¿Qué más puedes hacer? Y todo el mundo lo cuida en la alcaldía. Bueno, está bien. Oye, quiero pensar que estoy diciendo bien que es el alcalde de Nueva York. Se lo lleva, lo carga, se va para los parques, inaugura las cosas con la tijera, el bebé cargándolo. Y él dice, él dice que para él y su esposa es imposible pagar por alguien que cuida al bebé, el alcalde. Sí, 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 es que es muy costoso, pero además de eso, exacto. Es como, como no le puedes delegar siempre todo a los demás para que tú, o sea, como que cuando uno decide tener una familia, llega un punto en que sí, está papá, mamá, o sea, los abuelos, y te pueden ayudar, magnífico también, pero está también rico que la nueva maternidad y la nueva paternidad tenga que ver con que tú involucras a tus hijos. O sea, tus hijos hacen parte de tu día a día. Es como que ellos también tienen que entender que papá y mamá trabajan. Y tú siempre tienes esa paciencia, Mónica. Sí. Tú eres así siempre tan didáctica. ¿Con los niños? Sí, sí, sí. Sí, o didacta. Es que vengo de mi padre que es profesor. Claro. Que te decía que era ingeniero civil, ingeniero ambiental, ingeniero no sé qué, PH de en geología. Entonces es un tipo súper didáctico. Y qué te hace perderla, o sea, qué te hace perderla en el día, perder el, el, esa. Qué me hace perder a mí. La shindereshi. O sea, que me ponga así, que me salga de quicio y. Hay una cosa que hace Joaquín que me desespera, que él solo me la hace cuando quiere molestarme. Yo le digo que se llama shadowing, cuando está como canzoncito, como que mamá esto, mamá lo otro, empieza a perseguirme por detrás. Ah, ok. Entonces yo a donde voy, me vuelto y tengo una sombra. La presión. Exacto, la presión ahí como que algo quiere, pero no es algo, porque yo le soluciono todo muy rápido con tal de que podamos convivir todos amenamente. Entonces cuando me hace shadowing, ya llega un pedazo que le digo, no más, Joaquín, dame mi espacio. Le digo, déjame ir al baño. Sí, porque esos espacios para uno mismo también. Yo te he visto, porque lo compartes en las redes además, te he visto en tus mudanzas, por ejemplo, de Canadá a California, que llegaron a una casa, que habían alquilado un Airbnb, no tenían aire acondicionado. Con la bebé recién nacida, pero con humor. Sí. Muy calmada. Nos reímos mucho, nos reímos mucho, si no, no podríamos estar juntos. Claro. Juan Pablo se ríe mucho, Juan Pablo es alegre de la mañana a la tarde. Puede ser cuando tiene una rabieta, o sea, puede ser como, ah, le da rabieta, pero respira profundo y también se le pasa y yo soy así. Pero a ti la maternidad te ha desarrollado la paciencia. Claro. Yo soy más paciente hoy en día. Eres más paciente. Sí, 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 sí. Antes era un poquito más volátil. Hoy en día, para que sea volátil, tiene que ser que estoy muy cansada y sin embargo, pienso diez veces antes de volverme volátil, porque yo no soy de gritar realmente. Cuando yo estoy muy, muy brava y te lo pueden decir como colegas o personas que han trabajado conmigo, quienes me quieren y quiero muchísimo, hablo muy suave y muy despacio. Qué miedo. Y es muy miedoso. Es como, ok, nadie entendió, entonces sí, les voy a hacer entender qué es lo que está pasando. Y la gente tiene susto. Mire, ¿qué tal la experiencia de la bebé? Divina. ¿Cómo se llama? Se llama Josephine Joy, pero le decimos, pues, también en español, Josefina Alegría. Entonces, ella conoce sus nombres y Jojo. Jojo es como el nickname de ella. Entonces, ya le decimos que, ¿cómo se llama? Jojo. ¿Y qué tal la experiencia de ser mamá una niña? Es una locura. O sea, yo me lo iba a perder y un día le dije a Juan Pablo, tenemos dos días para que quede embarazada. Si no quedo, seguimos planificando, seguimos con nuestras vueltas. Y no sé, la vida nos premió en esos dos días. No sabemos cuál de los dos días. Pero fue una, algo que te dio un mensaje, una cosa. Sí, como que dije, es la última oportunidad porque me parece que también ya estamos creciendo y tampoco papás de, y no tiene nada que los papás sean de 55, pero no queríamos llegar más allá. Y dije como ya, Joaquín tiene esta edad. Sí, estabas en el límite. Aquí, hagámosle acá. Joaquín, ya tienes seis años, no queremos que sea más grande. Si quedo embarazada, de verdad, si estamos pensando en que voy a quedar embarazada y quedo embarazada, pues, fantástico. Y quedamos embarazados. ¡Qué maravilla! Y fue muy divertido. Y tener una niña es totalmente diferente, por lo menos lo ha sido hasta el momento. Es como mundos aparte, su forma de comunicarse, pues, de verdad, las mujeres tenemos otro chip distintísimo, divino, los dos mundos. Ella es enfermamente enamorada de Juan Pablo. Puede tenerlo acá. ¡Papá! ¡Papá! Y Juan Pablo le dice, Jojo, estoy acá. Lo mira con amor y se derrite por él. ¡Ay, qué risa! Joaquín es a mamá, obviamente. ¡Claro! Joaquín es mucho más mamá. ¡Obvio, obvio! Entonces, ha sido muy divertido. La verdad, a mí me gusta. Vivo muy tranquila. Eso es otra cosa que sí te digo. Sí, creo que la edad ayuda. Pero sí me dijiste, y le pasamos por encima de ese vacío de micrófono, el síndrome de la presentadora. Sí, sí, sí. Lo trabajé mucho, no creas. Exacto. Vamos a hablar de eso porque uno pensaría como, bueno, le fue fácil. No. Y qué bueno que nos puedas decir, no, no. Fue doloroso. Fue súper doloroso porque a pesar de que ha sido una decisión mía, el cambiar, el irme, hubo oportunidades en Miami de engancharme y trabajar con canales, en cosas que me llamaban mucho la atención. Y la decisión, por un lado, Juan Pablo es la hora que me dice, ¿quieres volver? ¿Quieres presentar noticias? ¿Quieres darle a eso? ¿Quieres ser periodista? ¿Quieres volver a...? Y le digo, no. Le digo, mírame, por favor, una copa de vino. Le digo así. No sé si quiero, la verdad. Y de verdad se lo digo de corazón. O sea, como que yo me disfruto un montón la despertada temprano. Como digo, yo a rear a Joaquín para que se levante rápido, hacer las tareas con él. El otro día también voy a echar un chiste, no quiere decir que se vuelvan alcohólicas, por favor, mamás. Pero estábamos haciendo tareas con Joaquín y entonces me pone un amigo, creo que posteé, ¿no? Entonces puse que estaba yo repitiendo segundo de primaria. Y entonces un amigo me dice que qué bueno que esté estudiando con Joaquín. Y le digo, sí, pero mira. El estudio es distinto con un vinito. El estudio es distinto, es distinto. Le pongo, ya está dada, un segundo año. No, pero vamos a decirle a las mamás que sí, que beban. De vez en cuando sí. Que beban porque... Un vino es bueno de vez en cuando. Por lo menos una vez a la semana está perfecto una copa de vino. Porque además, dicen las francesas, que las conserva mucho más regias. Bueno, nosotros nos estamos quedando en un hotel que llegó un doctor, el barman le dice, Good morning doctor. Y el doctor... ¿Y qué quieres tomar? Yeah, a cup of wine, a glass of wine. Y yo, 12 y 11. Y yo, mira, chica, el doctor pide su vino a las 12 y 11. Yo creo que nosotros podríamos practicarlo también. Exacto. Bueno, básicamente, básicamente hay mucho de lo... Pero también hay el tiempo, Erika, por fin, de hacer ejercicio. Como que yo antes les sacaba... A ver, cuando uno está más chiquito, cuando uno está en sus 20, está toteado la risa porque si no hace ejercicio no pasa nada. Deja de comer hamburguesa y ya. No pasa nada, exacto. Pero ya han estado los 30 y más hacia el camino, hacia los 40, llega un momento en que uno tiene que empezarse a preparar precisamente para lo que viene. ¿Cierto? Y encontrar también mis espacios. Vancouver me dio eso. Yo ya hacía pilates antes. Pero empezar a hacer pilates cuatro, cinco días a la semana fue como alucinante. Y me devolvió algo que no solamente era físico, sino mental. Me ayudó a trabajar el síndrome de la presentadora. Claro. Fue como empezar a recuperarme a mí y empezar a encontrar que si no estaba frente a un micrófono no pasaba nada. Que si no estaba informada de las noticias todo el tiempo. Ah, bueno, eso fue lo primero que me pasó, ¿no? Cuando salgo de noticias y salgo de mi programa Ciencia, Salud y Tecnología, que era diario. Porque tú, o sea, estabas on top de la tecnología, siempre sabía lo que venía. Estaba ahí, lo que eres entrevistando gente, lo uno, invitada a todas partes. Y como que te empiezas a relajar y empiezas a decir, si el mundo se apaga hoy, si las luces se apagan hoy, mi vida tiene que continuar y no puedo como quedarme ahí llorando por algo que ya hice, hice bien y me disfruté mucho. Es como, soy agradecida. Le doy muchas gracias a los que me dieron las oportunidades. Le doy muchas gracias a mis compañeros, a los que me enseñaron lecciones porque se portaron mal conmigo también. Sí. Y aprendí gracias a esas lecciones. Y le doy gracias porque siempre se prende un micrófono. O sea, estas invitaciones divinas pasan. Bueno, ahorita estás haciendo Mon247. Pues bueno, Mon247, un encargo muy bonito que hicimos para un canal, para Discovery. Ah, mira tú. Que sigue funcionando. Vuelven y me llaman para una cosita, para otra cosita. Porque son temas que estás viviendo realmente. Exacto. Y hablamos de temas que me gustan y estoy haciendo también unos podcasts con otra marca lindísima que se llama Más Abrazos. Entonces, entrevistamos a mamás, entrevistamos a mujeres que van a ser mamás, a expertos. O sea, súper involucrada con el tema y eso es buenísimo porque para ti es más información. Sí. Y los emprendimientos que tienes, tienes como una marca de ropa. Nos metimos con cannabis. Voy a empezar por el del final. No. Estando, estando aquí en este país empiezas a entender qué es el cannabis, porque evidentemente para mí me decían cannabis y yo no fumo marihuana, no me interesa tampoco invitar a nadie a que fume, cada cual que haga lo que quiera y si es legal, maravilloso y creo que pues tienen que legalizar además el tema. Pero eso es otra conversación que no vamos a tener acá, es medio política. Pero bueno, el caso es que empecé a estudiar porque me ofrecieron ser la imagen de un producto de cannabis. Y dije, no, este producto no me gusta mucho. Y les dije, ¿por qué no más bien somos socios y creamos, así sea, cinco productos para nosotros derivados de sus fórmulas y me enseñan más? Y aprendo de dónde es que sale esto. Entonces empiezo a entender esta planta sagrada y maravillosa, que de verdad es maravillosa, que ha ayudado a que los científicos descubran más de nuestros metabolismo y mejoren además la calidad de vida de los seres humanos. La gente no sabe eso. Sí. Pero el cannabis es una locura. Claro, y tiene mucho tabú y mucho rejuicio. Claro, psicoactivo. La gente piensa y habla del psicoactivo, del THC todo el tiempo. Entonces piensa, no, es que es para fumar, no sé qué. Pero de repente sirve además para mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer, con Parkinson, con lo uno, con lo otro. Sí. Y entiendes que dejas el tema psicoactivo de un lado y que hay una planta maravillosa, esa y muchas otras plantas. Sí. Que han sido vetadas porque tienen temas psicoactivos, pero si tú los separas, pueden hacerte mucho bien. Entonces hicimos unos shampoos, un agua micelar, unos jabones muy bonitos. ¿Y dónde se venden? En Reborn Botanical, básicamente en nuestra web, vendemos por ahí. Todavía no estamos en tiendas, nos ofrecieron un deal muy bonito, recién salidos. Y dije, no, vamos a ser locales y vamos a seguir siendo locales porque yo necesito mejorar mi fórmula hasta el punto tal que seamos lo más green posible y tenemos otros elementos naturales. Ahí está, ahí está la Mónica, metiéndose hasta adentro en el proyecto. Exacto, es como que... Pero eso es lo admirable tuyo, Mónica, porque no sabes el tema, no sabes el tema, pero... Pero vamos a estudiarlo. Pero vamos a estudiarlo y me voy a meter hasta adentro y me voy a ser científica. Sí, 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 además yo amo la ciencia y por otra parte me asocié con una científica en Colombia y una chica colombiana que vive en Miami que se llama Isabela y la colombiana es Valentina que es científica, científica, ingeniera química, que desarrollaron unos gummy bears muy lindos que les traje hoy, ahorita les doy para el pelo con biotina. Cannabis también sirve para el recrecimiento de pelo más todos los otros ingredientes. ¿Hay algo para las canas? ¿Para qué? Para que te crezcan divinas. No, chica. Para taparlas toca pintura. Para eliminarlas. No me la he inventado todavía. Las canas son buenas. Pintemos. No, yo las pinto, pero ya a la semana me la tengo que volver a pintar. Soy una persona muy mayor. No, hay gente que le sale en las canas a los 20, así que no digas eso, a los 15, así que no te preocupes, pero podríamos estar desarrollando de golpe un dry shampoo con color para que no te... Sí, totalmente, que no te dejes el pelotizo, Emma, porque esos tapacanas te dejan... Bueno, voy a desarrollarlo para que tenga colorcito y te lo puedas echar cuando estén... Me mandas un sampler. Sí, claro, lo voy a hacer. Y el otro negocio es muy bonito, que es de unas hermanas que ya existían en Colombia, que venden en todo el mundo, igual que nuestras vitaminas se llaman The Lab Girl. Y The Lab Girl, la compañía está en Miami, tiene una causa muy bonita detrás y es que a una de mis socias la abusaron sexualmente. Entonces, damos un porcentaje a RAINN, que es la organización más grande de Estados Unidos que trabaja contra el abuso, contra la violación, el incesto. Entonces, como que hay un mensaje siempre detrás. Qué bueno. Y Both Collection, que quiere decir dos, es básicamente una colección de ropa en donde compramos telas muy lindas, mandamos a hacer telas, las hacemos print en procesos muy bonitos y como muy cuidados y son prendas que sirvan para mujeres embarazadas y cuando ya no estamos embarazadas. Claro. Entonces, como que es un blusón lean. Sí, que estás en ese in between, que no quieres comprar ropa porque todavía te falta. Son prendas que están slow fashion, sacamos muy pocas para que tú las puedas comprar y permanezcan en el tiempo. Y bueno, la gente está muy contenta. Vendemos en distintos lugares, hacemos trunk shows. Entonces, ha sido como lindo, me he metido en moda, que siempre me ha fascinado, en ciencia, que siempre me ha gustado en el desarrollo. Tú has aprovechado la oportunidad que te da el punto geográfico donde estás también. Total, total. Eso es muy importante. Y eso hay que, sí, eso hay que hacerlo porque algunos a veces nos quedamos pegados en una nostalgia, ¿no? En un, no sé de eso, ni me voy a meter. Y yo creo que cuando uno se mueve geográficamente hay que buscar la oportunidad que te ofrece el lugar. A donde fueres, haz lo que vieres. Así mismo. Eso dice mi abuela Mima. Mima se llama. Sí, Melba se llama, pero le digo mi abuela, yo vivo en boca, ratón. Imagínate. Y sí. Mira, Mónica, y si yo te preguntara qué es lo que quieres hacer, o sea, si tú, digamos. ¿Qué es lo que quiero hacer cuando seas grande? Sí. ¿Qué es lo que quiero hacer cuando seas grande? ¿Qué es lo que quiero hacer cuando seas grande? Acompañar a mis hijos, seguir acompañándolos, o sea, creo que es un privilegio, es un milagro. La gente no se imagina el milagro que es estar vivo todos los días porque cuando no han perdido a un padre o a alguien muy cercano, tal vez como que they take it for granted, ¿me entiendes? Es como que no entienden el privilegio que es todos los días amanecer y poderle dar un beso a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, en fin, a su esposo. Entonces, como que hacia dónde voy, vamos a seguir desarrollando esta familia hacia el buen puerto, ¿me entiendes? Eso es lo que queremos, que mis hijos sean felices. No te podría decir, quiero ver graduar a mi hijo de tal y queremos ver el mundo hacia dónde gira. Pero tú, tú, Mónica, mujer, yo sé que es parte de la mujer, ojo, yo sé que eso no se separa de una cosa. No, pero está perfecto, me la pienso, me la pienso un momentico porque obvio, entiendo, como que la respuesta no hacia la familia, sino yo, 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 hacia dónde voy. Sí, pensemos egoístamente, total, estamos aquí en defensa propia. En defensa propia voy a decir que quiero que mis emprendimientos sigan siendo parte de mi camino importante. Tengo muchas cosas que seguir descubriendo de mí misma, o sea, como que, por ejemplo, ahorita quería volver otra vez a la academia, hacer una maestría en medio ambiente. Quiero volver back to basics, de ahí vengo. Claro, de ahí viene, porque tu papá también te inspiró. Exacto, y mis abuelos, uno de mis abuelos, entonces como que quiero volver otra vez a la academia, quisiera gastarle más tiempo al diseño y ahí me veo, ahí me veo, perdón, y a elementos como más naturales, como a impactar el medio ambiente de manera positiva. Pero se vea que tu reinvención, Mónica, es que tú no dejaste nunca de tener herramientas para reinventarte. Y si no las tenías, las buscabas. Sí, sí. Yo creo que eso es un mensaje como súper importante también. Yo lo decía el otro día con Camila Canabal. Sí, 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 Cami, que es maravillosa. Que eran vecinos ustedes, ¿no? Sí, 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 total. Camila, yo le decía que cuando nosotros presentabas de televisión, emigramos, yo me di cuenta que yo era súper inútil, porque no sabía ni siquiera hacer una presentación en PowerPoint. No sabía hacer un Excel, y ella tampoco, y ella que tiene hoy en día su negocio en las carteras, no sé, un plan de negocio. No sabíamos desarrollar nada de eso porque teníamos a gente que lo hiciera en nuestros países. Y cuando yo me vi de frente con eso, dije, Dios mío, qué horrible es la ignorancia, no sé hacer nada, no soy nada valiosa, no tengo herramientas, como otras amigas mías que sí tenían otras herramientas. Claro, que se organizaron rápidamente y le mostraron un PowerPoint a uno y uno así, como ¡ah! Exacto, y me sentí como un poco, sí, un poco, no, completamente inútil y sola, pues, en este sentimiento. Camila me dice, bueno, sí, yo también, y por eso yo lo digo también en los capítulos del podcast, cuando tengo oportunidad, hay que tener un hobby más allá de la carrera, porque tú no sabes cuándo la vida te va a hacer vivir del hobby y no de la carrera que te obligaron a estudiar. De acuerdo, total, de acuerdo. Es tan importante, o sea, por eso yo digo, lleven a sus hijos a las clases extracurriculares, esa misma. Extracurriculares, extracurriculares. Porque de repente es algo que pueden desarrollar en el futuro y eso es lo que le van a dar de comer. Totalmente. Nada, muchas cosas como verás he aprendido en este proceso de reinvención, de emigrar, de reencontrarme, de la edad, de saber qué quieres decir, qué es lo que quiero, esa pregunta de qué quieres ser tú cuando sea grande. Es una, yo no sé, yo no me conecto con eso, con esa pregunta muy a menudo, de a dónde quiero llegar, porque todo es como muy abstracto, efímero, no sé qué. Sí, 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 claro, uno no sabe, además ustedes... Esa pregunta que tú le hiciste a la señora vietnamita, que sí es feliz. Sí, es muy amplia. ¿Quién le pregunta eso a nadie? O sea, yo creo que ella tuvo que ver estar muy agradecida. Sí, de golpe. A mí me preguntaba mucho mi papá eso, ¿no? A uno hoy me pregunta, desde que yo iba creciendo, como que siempre me preguntaba, ¿eres feliz? Y yo a veces le decía, no, hoy estoy bravo, hoy no estoy feliz. Y mi hijo me la volvió. Estando en Vancouver un día le dije, ¿tú eres un niño feliz? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Y se volteó Joaquín, tal vez de cinco años, y me dijo, Bueno, mamá, no siempre soy un feliz niño. A veces estoy bravo, algunas veces estoy contento, algunas veces... Yo soy muchas cosas. Yo tengo muchos colores, me dijo. Y yo obviamente así con el lobo, porque además me acordó a esa Mónica chiquita que esos somos. Entonces, ¿qué quiero ser cuando grande? Quiero ser una mujer que pueda ser de muchos colores todavía. ¡Qué belleza eso! Y... Sí, me puse sentimental. Pienso en Joaquín y es muy bonito. Los niños, ayer precisamente estábamos hablando de eso, de la pureza de los niños, y cómo los niños nos devuelven un poquito a esos sentimientos importantes que nos recuerdan lo que queremos ser cuando soñábamos en ser grandes. Y nada, yo he hecho muchas cosas que me han gustado mucho en mi vida. Entonces, como que lo que venga está bien, y lo que estoy haciendo me gusta mucho, y quiero ser una buena esposa y una buena mamá, y quiero disfrutarme. Juan Pablo siempre dice que quiere tener una casa o un pequeño depa en las montañas, y yo en el mar. Entonces, como que tenemos dos lugares a los que ir. ¡Qué bueno! Aquí, allá, y mantenernos ahí, y acompañar a nuestros chicos, a nuestros niños también. ¡Qué delicia! Que crezcan y poder caerles a la universidad, y que digan, ¡qué oso, mamá! Que salgan a cenar con nosotros y nos disfruten un montón, ¿no? ¡Qué divino! Invítenme, quiero estar en esa vida. Mañana hay un desayuno al que estás invitada. Siempre invítame, quiero estar ahí. Y el concepto del éxito también va cambiando con el tiempo. Totalmente. ¿A los 30 qué era el éxito para ti? A los 30, el éxito era lo que estaba sucediendo. Debo decir, o sea, como que a los 30 yo no estaba insatisfecha. Yo estaba muy satisfecha siempre. Y tiene que ver mucho con mi papá, con mis abuelos, vuelvo e insisto. Y como yo busqué las cosas, o sea, como se me fueron dando, pero yo también, nadie me regaló, ¿me entiendes? Sino como que fui encontrando lo que me gustaba y fui haciéndolo bien porque lo disfruté mucho. Nadie me obligó a hacerlo. Que es un privilegio. Y toca decir, no. A ver, es una situación privilegiada también el poder encontrar eso. Y es lo que quisiera que mis hijos tuvieran y que todos los niños tuvieran. Que pudieran encontrar donde se sientan más cómodos. Entonces, el éxito creo que radica en eso. En que a uno le guste o se disfrute mucho lo que está haciendo. Sin importar que sea. Sin importar que te esté moviendo la zona de confort. Yo estudiaba ciencia política. Yo tenía que estar trabajando en un banco mundial de golpe. O en un banco interamericano de desarrollo. O por qué no en Naciones Unidas. Como muchas de mis amigas que son hoy en día importantísimas. Y de las cuales me siento absolutamente orgullosa. Y Juan Pablo hay veces ve y me dice, quisieras estar más bien ahí que donde estás. Y vuelvo y le digo, con una taza de café. Para que no hagamos más vino. Con una taza de café le digo, estoy muy bien acá a las seis de la tarde en mi casa. Pensando en qué vamos a cenar. Y qué nos vamos a acostar temprano. Pero pudo haber sido eso. Entonces, el éxito para mí es este que hay ahora. El éxito personal. El éxito familiar. El éxito empresarial. Hay algunas cosas que me he inventado que ha tocado apagar. Porque no me dieron frutos. Y ya no pude mantenerlas más. Otras, en cambio, sin pensar que iban a dar. Empezaron a dar. Y eso ha hecho que pueda abrir otras ideas. Pero a los 30, yo estaba absolutamente feliz. Los 30 abajo porque fueron una separación en mi vida. Ah, pero no lo decía por la separación. Pero fue interesante. Porque, fíjate, profesionalmente estaban pasando cosas muy lindas. Tenía ciencia, salud y tecnología. Y había un fracaso, digamos, como le llama a alguna gente, en lo personal. Yo digo que uno no fracasa cuando se separa. Uno fracasa cuando tiene, digamos, una ruptura en su vida. Si no aprende. Bueno, pues claro. Pero no necesariamente fracasar es una lección. Quizás es la mejor lección, lo mejor que tú puedo haber pasado. Aprendes, aprendes de la vida. Es que la vida es así. Bueno, y uno se puede equivocar. Porque uno también anda eligiendo pareja desde muy temprana edad. Sí, sí. Exacto. Desde que está en el colegio. Joaquín me sale ya que tiene novia. ¿Qué tal eso? Sí, míralo. Que no se equivoque. Bueno, guapetón que es. Así que prepárate. No, Dios mío. Mira, Mónica, a mí me encanta conversar contigo. Muchas gracias a mí contigo. De verdad, es un mujerón. O sea, yo disfruto tanto la conversa. Muchas gracias. Porque sí, sí, aportas muchísimo. Y uno aprende mucho. Ahorita a mí se me vuelan los ojos, ¿viste? No, no, pero es que yo empiezo a llorar de cualquiera. O sea, cuidado conmigo que veo un comercial de perritos y lloro. Sí, que increíble. Dame tres tips para reinventarse. No es tan fácil. Tres tips para reinventarse. Volver a las raíces. Lo primero que uno tiene que hacer es cuando se sienta perdido, cuando se sienta confundido, respirar profundo, respirar profundo. Creo que puede ser realmente el primer tip. Varias veces respirar profundo y olvidarse de todo lo demás y entender que en la respiración está todo, básicamente, el centro, el encontrarse nuevamente, volver a las raíces. Es decir, ¿de dónde vengo yo? ¿Qué me hizo a mí? ¿Qué es lo que tengo yo que aportar? Y empezar desde ahí, desde lo que yo tengo que aportar a compartir, ¿no? Y no toca compartir a mil personas o a dos miles. Desde acá, desde lo que yo sé hacer, desde lo que me gusta, empiezo a construir. Y un tercer tip sería sonreír. Dirán que sonreír, pero ¿cómo le va a sonreír al mal tiempo? Pues si están teniendo mal tiempo y le sonríen al mal tiempo, ese tiempo empieza a sonreírle a ustedes de vuelta. Te lo aplaudo que digas eso, porque otra de las cosas que aprendí con Tony Romney, no te digo que estoy enfiebrada, es que uno sale ahí. A mí me gusta él mucho. Uno sale ahí un poco... Emocionado. Con el lavado de cerebro. Y yo te digo que menos mal me lo lavaron, porque estaba yo en el mugre. Ok, perfecto. Estaba mugroso, mugroso. Él dice que tú tienes que estar como en un estado mental elevado para tomar decisiones y tal, no sé qué. Te lo digo por la sonrisa, que parece una cosa como tonta, pero es tan importante. Y uno de los principales puntos de llegar a ese estado elevado es moverse. Claro. Keep it moving. Es increíble. Y él te dice, yo no soy profesor de Zumba. ¿Tú crees que yo quiero que ustedes estén bailando todo el día? No, pero está clínicamente comprobado que el movimiento, la emoción es creada por movimiento. Entonces, si tú te mueves, si tú te posas como un superhéroe, si tú sacas el pecho, si tú caminas, si tú celebras, si tú brincas y sonrías, esa energía va a traer que tu mente esté en un estado mental positivo. Y él está totalmente en lo cierto, porque los científicos que estudian el cerebro siempre te lo van a decir, los seres humanos somos movimiento, nosotros venimos del movimiento, nuestro cerebro necesita moverse. Y en el momento en que tú empiezas a mover el cerebro, que realmente activas lo físico y esto, todo empieza a circular, la sangre empieza a moverse, es así de sencillo, luego tus ideas empiezan a aparecer. Y el ejercicio que tanto dice la gente, no, pero es que a mí no me gusta hacer ejercicio, sal a caminar un rato, sal a caminar y haz esto. Bueno, tú que no lo hacías antes, ahorita me imagino que sientes algo diferente. Me gusta, me gusta, me divierto, pongo a la chiquita en la bici y salgo en la bici y es diferente, me siento libre, me inspira. Pero, Juan Pablo te corregiría y te diría que el lugar donde más me inspiro yo sería el cuarto tip, pero no gasten mucha agua, es debajo de la ducha. Mis mejores ideas se producen siempre con agua. Entonces, piscina, puede funcionar una piscina, una alberca. Una piscina puede ser, un jacuzzi, una cosa. Exacto, a mí el agua me produce buenas ideas. Un estado como de calma y que te ayuda a generar creativamente. O un estado inclusive de velocidad, ¿sabes? Yo, hay veces bajo presión, pero eso son mañas que uno tiene que no le aconsejo a nadie, pero mis mañas tienen que ver con velocidad a la hora de producir. Yo produzco un poquito mejor. Con presión. Como en noticias. Claro. Bajo presión, vengo de esa escuela, ¿no? Claro. Del en vivo, tú también. Sí, sí, sí. O sea, tú sabes esto, producir, pero acá tienes el tiempo, ¿no? Sí. Pero el en vivo también hace que sea un poquito más lúcida. Sí, es otra energía. Pero puedo producir en vivo todavía bastante bien. Tú puedes producir en vivo, grabar, de donde sea, Mónica. No, me gusta el en vivo, me gusta el en vivo de todas formas. Sí. Un beso gigante, estoy muy, muy feliz de haberte tenido acá en Defensa Propia. A todos ustedes. Cuando sabíamos que veníamos a Los Ángeles, ¡ching! Son muy generosas. Te tratábamos de conectar en Miami. Miami. Miren, invitando a una ama de casa. Increíble. Les quiero agradecer muchísimo. Celebramos las amas de casa. Esas son las que tienen que estar aquí sentadas. Muchas gracias. Obviamente. Muchas gracias, muy linda. Besos, Juan Pablo. Claro que sí. Desayuna mañana con él, si no, esto me va a costar. Mañana nos vemos, mañana nos vemos. Un beso. Mónica Foncesca, en Defensa Propia. Esto fue en Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio. Hasta luego.